El éxito en la lucha contra las Bacrim también ha dado excelentes resultados. Desde agosto de 2010 a hoy, se han neutralizado 42 cabecillas de primer nivel de las Bacrim, de los cuales 29 fueron capturados, 11 muertos en acciones de la fuerza pública y 2 sometidos a la justicia. Se destaca la desarticulación de la banda criminal Los Machos y Renacer, la neutralización de cabecillas como alias Giovanni Misangre y el Negro Sarley, integrantes de la banda criminal Clan Narcotraficante Usuka. Fue abatido alias Cuchillo, cabecilla de la banda criminal Herpac. Asimismo, se neutralizó a alias Diego Rastrojo y los hermanos Comba, integrantes de la banda criminal Los Rastrojos. De 33 Bacrim existentes en el 2006, se pasó a 3 en los primeros 4 meses del 2014. Clan Usuka Rastrojos y Herpac.